En Chivas siempre hemos externado por convicción un profundo apoyo irrestricto a las convocatorias de la Selección Nacional y lo seguiremos haciendo. Pero no creemos que sea justa la afectación deportiva tan grande que nos ha ocasionado. Así explotó la directiva de Chivas por la lesión que sufrió Alexis Vega con la Sub-23. Sin embargo, el rebaño cometió una grave pifia porque quiso mostrar la magnitud de la entrada con una foto que no corresponde a la jugada de la lesión. Integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol aseguran que la foto pertenece a otra jugada y, por ende, Chivas falló al momento de argumentar la decisión de pedir la suspensión de un jugador de la máquina. Por lo tanto, vamos a buscar la inhabilitación del jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivera, dado que pensamos, así lo consideramos, que fue una jugada artera y de mala intención. Lo que es un hecho es que Alexis Vega se perderá la liguilla del fútbol mexicano.